Mi Grecia es viejos recuerdos que quedan de la antigüedad Mi Grecia es donde los dioses quisieron venir a parar Pero también yo le aseguro que Cádiz la puede guardar Porque hoy no sé, hay tres mil años de historia y bastante que hablar Por eso Cádiz te quiero nombrar, Cádiz diosa de la sangre Cádiz mi diosa del mar Por eso Cádiz, Cádiz diosa del cantar Cádiz, Cádiz y ya para amar Tú eres la diosa del carnaval Cádiz, Cádiz y ya para amar Desde el pasado febrero Convolves de una frutura Desde el buen arte en la cumbre Llena de literatura Y miren áreas costumbres Y hemos venido a observar si este calle el rincón del que suelen comentar que en carnaval su pueblo siente pasión y me tendré que pasear dándonos de la razón Tú eres seguro, es verdad, que en esta capital se respira el folclor Y ya por si fuera poco, tu ambiente me trae tan loco que aunque yo sea griego, en Cádiz me quedo y eso se lo juro, por Dios Los pueblos antiguamente hacían grandes batallas donde jugaban su suerte a duros golpes de espada Pero los tiempos cambiaron tomando un cáriz más feo Y esas espadas quedaron como piezas del museo Pues la civilización solo cambió para amar Que ahora apretando un botón sin discusión Todo nos vamos pa' allá Y busca usted la razón Una pamplina quizá Solo porque un gran señor con otro se enfadó y se quieren sansear Terminando como siempre, ellos enseñarán los dientes Reparte su bomba Y aunque tú te escondas Sin culpa la vieje ¡Priñal! No se nos olvida cuando aquel señor Hice un comentario que nos asustó Fue pronosticada sin vacilación Un gran mar en otro en nuestra población Por ese motivo no era de extrañar Que la calcanta se me dio a bosquear Algunos se fueron de la capital Y de maremoto no tuvimos nada Así todo aquello llega a ser verdad Pienso que de veras no vendría mal Que sin la marea entra en la ciudad Ya que va de paso Venga un buen repaso Y limpia la estatua castelán Por allá Por el pireo No hay casontero Como el de aquí Porque solo de verte con esta piel Te de maradito No me coloco Cuantitos puso Un buen platillo Y para correr más descolorido La serpentina y los papelillos Esta es la plaza Suena el tanguillo Vaya barraca la que se formó Cuando la basura no se recogió Con aquella huelga que tanto duró Por poco se coge una intoxicación Y por todo Cádiz se pudieron ver En grandes montañabosas a granel Cáscara de huevos, rollos de papel Y algunos trapitos que usa la mujer Pero lo asombroso de la situación Es que la basura también se encontró Todos los sobrantes, créame señor Lo menos diez kilos de los rangos vino Que el último alcalde se comió Por aquí ya, por el pireo No hay caso entero Como el de aquí Porque solo de verte con esta piel Te de maradito No me coloco Cuantitos puso Un buen platillo Y para colmo del colorido La serpentina y los papelillos Esta es la plaza Suena el tanguillo 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 Suena el tanguillo